¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Indio y Peter 7. Bienvenidos a este nuevo video de entrenamiento donde vamos a entrenar a un jugador top que nos salió recién en el último directo que hicimos a gran Toni Kroos, nos salió por partida triple gente, nos salió 3 Toni Kroos en el National Team Selection de Alemania y vamos por Timo Werner y nos salió 3 veces Toni Kroos y bueno así fue la suerte entre comidas, Toni Kroos me parece muy muy bueno pero no lo quería 3 veces, una vez bastaba pero bueno nos salió 3 veces este crack y vamos a hacer algo, vamos a hacer su entrenamiento especial aquí gente, vamos a llevarlo al máximo nivel a este crack, esperemos, esperemos, pero vamos a hacer así, hoy hoy vamos a quedar con uno ¿no? pero yo tenemos 3 estos acá y no lo voy a cambiar por otro bola negra ¿saben por qué? porque la mayoría de las bolas negras top las tengo en normales o si no la tengo en chetada así que no me convendría cambiarlo ya por alguien porque prácticamente tengo a todos los que quiero ya a estas alturas del pez que ya está ya finalizando esta temporada porque ya estamos a un mes y unos días para el próximo pez que ya está por salir el 15 de septiembre y ya prácticamente está por acabar la temporada así que vamos a entrenar a Toni Kroos, vamos a entrenar Toni Kroos pero yo tengo un Toni Kroos el normal ay 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 gente este de acá lo desbloqueamos y voy a darle así uno por uno o sea convierto este primero vamos le damos un entrenamiento si lo llevan primero al máximo vamos entrenamos a otro Toni Kroos así que nos quedamos vamos a ver ¿me entiendes? pero el objetivo es uno por uno para no gastar en convertir a Toni Kroos por las puras entonces convertimos primero al primer Toni Kroos lo convertimos excelente claro que sí, vola negra vamos a convertirle vamos a dar el primer entrenamiento Toni Kroos a ver si lo lleva al máximo porque de repente lo lleva al máximo a la primera que sería brutal y vamos a bloquear a uno voy a bloquear a uno los Toni Kroos el que esté más a la izquierda será este lo bloqueamos bloqueamos acá y espero que se lo entrenemos así que bueno vamos empezamos ya sin más perámbulos gente antes de hacer este entrenamiento especial a Toni Kroos que nos salió por partida triple así que empezamos empezamos con un entrenamiento Toni Kroos así que el primero le vamos a dar el normal que lo tenía un nivel alto lo tenía a ver vamos a ver ahorita no me acordé a qué nivel lo tenía pero ese Toni Kroos normal ya lo había entrenado y obvio vamos a darle a este Toni Kroos creo que ese es el que está bloqueado ¿no? vamos a ver los detalles de este jugador que está bloqueado es este sí ahí 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 este es el gran Toni Kroos vamos primer entrenamiento empezamos a ver si tenemos suerte y podemos llevarlo al máximo así que vamos primer entrenamiento Toni Kroos le subiría a nivel 5 sin multiplicar sube 19 niveles llegame a 97 o 98 si no me equivoco es muy muy crack al máximo nivel así que vamos a primer entrenamiento Toni Kroos y a él se lo lleva al máximo por favor con la B y multiplica ahí por un millón dos millones tres millones ¡VAMOS! 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 nooo me digas no multiplicó por nada no que puta mierda multiplicó por uno maldito con nadie mierda no puede ser multiplicó por uno que desgraciado ah control de balón ya tiene 99 va para cerrar 97 va a ser golpeado 90 95 digo o sea ese es lo más destacado de Toni Kroos es muy muy bueno este en el pase y bueno es bueno Toni Kroos así que bueno media 94 y vamos a convertir a uno de estos Toni Kroos así que lo convertimos a este Toni Kroos y le damos el segundo entrenamiento esperemos que ya no necesitemos convertir al otro aunque no sé lo más probable que lo tendremos que convertir porque si no lo guardaríamos para alternar me gustaría quedarme con dos Toni Kroos pero bueno vamos a ver qué pasa segundo entrenamiento Toni Kroos en este especial esperemos que ahora pucha multiplica por algo porque se pasó con AMI con la trolleada primer entrenamiento Toni Kroos y le ha multiplicado por uno el desgraciado pero bueno Toni Kroos chetado de Alemania National Team Selection que sacamos y vamos por este segundo entrenamiento le subiría hasta nivel 7 ah se viene el 7 esperemos que multiplique por favor multiplica con AMI multiplica si no ya usamos el otro no y ya lo llevamos al máximo vamos a segundo entrenamiento a Toni Kroos y esperemos que multiplique por favor con AMI te lo pido meterle una buena chetada a este tremendo crack del Real Madrid Alemán vamos segundo por favor ahí ahí le metemos le metemos segundo entrenamiento 30.000 puntos bueno pensé que iba a multiplicar por AMI pero bueno 30.000 puntos no está mal nivel 14 a 4.788 puntos de experiencia en el siguiente nivel y agarró mire pasa ras 98 y pasa bombiado 98 yo creo que llega a 99 en los dos casos ah es muy muy buen paso ahora balón parado 89 efecto 90 bueno velocidad no es tan rápido como ven ahí bote si tiro 90 y 4 al final de nuestros stats cuántos niveles nos faltan nos faltan 5 niveles ah le vamos a dar ah le lo entrenamos una vez le damos ya para tener a Toni Kroos a tope convertimos al último Toni Kroos que tenemos pensé que de repente íbamos a tener suerte y poder convertirnos y poder entrenarlo a la primera pero bueno así es esto convertimos a Toni Kroos y bueno vamos a llevarlo a su máximo nivel espero que este sea el entrenamiento para llevar al máximo nivel si no le damos los puntos que nos falten y bueno vamos Toni Kroos que ya alcanzó media 96 y vendría a ser uno de mis mejores MC del juego ya sin ni siquiera terminar de llevarlo al máximo ah así que cuidadito ahí con este Toni Kroos lo entrenamos ah lo entrenamos esperemos que lo podamos llevar al máximo vamos con el tercer y último entrenamiento espero le subiría solamente un nivel sin multiplicar así que a Toni Kroos multiplica por favor tercer entrenamiento Toni Kroos vamos 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 con Toni Kroos 30.000 puntos otra vez pero yo creo que ahora sí lo lleva al máximo vamos a ver 30.000 puntos nivel 17 18 le va a faltar 9.991 mira no lo ha podido llegar al máximo pero lo vamos a llegar al máximo yo tengo los puntos de experiencia lo vamos a llegar al máximo agarró ya 99 pases raza pucha que bestia muy crack muy crack Toni Kroos ya media 97 es su media máxima no sé si no estoy seguro no creo que ya 98 tengo la pequeña duda vamos a llegar al máximo nivel vamos a darle los puntos de experiencia que nos falta esos 9.997 se lo vamos a dar y ya está le damos los prácticamente 10.000 puntos de experiencia que le vamos a dar al gran Toni Kroos para llevarlo al máximo nivel y objetivo cumplido de este vídeo y va al máximo a Toni Kroos vamos último entrenamiento con los de entrenamientos especiales y lo llevamos al máximo nivel vamos nada queda en media 97 pensé que llegaba a media 98 pero bueno media 97 y los estados a máximo nivel son brutales entonces miren control de balón 99 trillin 86 posicionado de balón 89 pase raza 99 pase bomba 98 generación 87 balón parado 91 al igual que en efecto después de velocidad 78 aceleración 82 no es tan rápido ya pero es muy muy buen pasadora muy buen pasador después tiene potencia tiro 94 tiene un buen tiro de larga distancia 87 contacto físico equilibrio 86 resistencia 89 actitud defensiva 81 recuperación 79 y agresividad 81 o sea la parte defensiva no parece que fuera tanto pero recupera balón este chico recupera balón mucho este campeón del real madrid gente suscríbanse porque vamos al máximo a este Toni Kroos que hemos fichado hace poquito prácticamente calentito ahí y compartan para que vean ahí al máximo nivel el reciente jugador que ha salido en este National Selection Team de Alemania así que hemos podido llegar al máximo y es mi mejor MC actualmente en cuanto a media brutal lo voy a estar usando obviamente me gusta mucho Toni Kroos como juega en el Real Madrid es un crack cuando la cuando cuando se proponen jugar la rompe la rompe es un un tremendo crack realmente a Toni Kroos y vamos a darle a ver habilidad no sé yo creo que debe tener todas al máximo y posesión vamos a darle segundo delantero bueno nos podría servir de repente aunque no sé si lo usamos de segundo delantero pero ya para tenerlo a full a full a full a full y les voy a dejar gente entrenamiento de otro MC crack 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 que es Paul Pogba para que se vayan a ver ahí para que si quieren ver entrenamiento Pogba o que ha salido un Pogba de 98 que es mejor que este pero bueno le dejo el entrenamiento para que vean ahí como lo llevamos al máximo estos cracks y cerramos estamos con Toni Kroos el mejor MC que tengo por el momento en my club brutal a brutal este Toni Kroos hasta sus stars gente si no están suscritos al canal suscríbanse den like comenten que tal les pareció este entrenamiento si alguno de ustedes lo ficharon si lo han probado que les parece aprovechen que está esta semana en B como ven ahí están está en B y yo se los recomiendo es muy muy crack este gran Toni Kroos aunque yo sé que la mayoría quiere a Timo Werner en Alemania pero yo creo que después de Timo Werner creo que este Kroos es de los mejores de la National Selection Team que ha salido ahora así que gente denle click al campanito para que no se pierdan ningún video del canal estamos a full y eso que ya está acabando la temporada pero se vienen cositas nuevas ya estamos ya con cosas del nuevo PES 2020 ya tenemos fecha de lanzamiento 15 de septiembre voy a estar haciendo un video de las ediciones que han salido de PES ahí para que puedan elegir ustedes los que no sepan y no tengan la duda y haré un video así chicos como para hacer un breve análisis y puedan tomar su decisión así que muchísimas gracias por el apoyo de siempre gente muchísimas gracias seguimos para adelante vamos con todo les agradezco que se pasen por el video nos vemos en la próxima ¡Chau!